Buenas ¿Puedo ver? Buenas tardes, ¿qué te pasa? Puedo ver el pecho ¿Quedo 3? 29 ¿Y cómo era tu loco lo dijiste? Felipe Felipe ¿Y esto ya te había pasado Felipe? No ¿Cuál es la primera vez? A veces no lo venía un poquito, pero ahora en 5 años nunca Sí, tenés una arregnia, ¿sí? ¿Sabes lo que es? No Es cuando el corazón no logra latir al ritmo Entonces eso puede ser peligroso porque el corazón no puede parar Claro Tenemos que corregirlo ¿Estamos? Sí Despejen ¿Cómo estás? ¿Nuelve mucho? Sí Vamos para el programa, pero voy a tener que hacer algo bueno, ¿sí? Vale Despejen Lo vamos a dejar así, ¿sí? Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así ¿Qué está pasando? No tengo tía de narizana Vamos Vamos. Si hojole Té duro Cinco Té duro Té duro Té duro Té duro Vamos a la shoulder. Despejen 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 Bien Bien, 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 bien No, no, acostate, acostate Acostate mejor Acostate Algo Enfermero, doctor Felipe, ¿qué te está pasando hoy? Me doy el pecho ¿Otra vez? Sí ¿Es el mismo dolor? Sí ¿Te acordás lo que habíamos hecho la vez pasada? Sí, 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 me acuerdo Acostate de poder ver a sábado, ¿sí? Sí, sí, no importa, no importa Yo sé quién es linda, eh Vamos una más Despejen Vamos otra vez, no tenemos pulso Te pejen Te pejen Te pejen Te pejen Te peguen, te peguen. Te peguen, te peguen. Te peguen. Te peguen. Te peguen. Te peguen. No recorremos la actividad. Vamos a descargar. Hora de muerte. 21 a 30.